Nacional España. Impactante campaña publicitaria en España. La Asociación Católica de Propagandistas ha realizado una original e impactante campaña para felicitar la Navidad y que sin duda no ha dejado indiferente a los cientos de miles de personas que ya la han visto. Hemos querido compartir la noticia más importante de la historia en varias ciudades españolas, afirma la Asociación Católica de Propagandistas. Aprovechando que durante estos últimos meses se ha hablado mucho de bulos y desinformación, la campaña navideña gira en torno a esto. ¿Sabes cuál es el bulo más repetido en los últimos 2.000 años? Dios no existe. Y acaba con un feliz Navidad y la imagen de un misterio en el que se ve a Jesús, María y José. Esta llamativa campaña la han visto ya decenas de miles de personas en toda España, al estar presente en los paneles del Metro de Madrid o Barcelona, así como en autobuses y marquesinas de otras ciudades como Zaragoza, Málaga, El Che o Vigo, entre otras. Una vez más, la Asociación Católica de Propagandistas ha optado por una campaña de impacto que llame la atención del transeúnte o del que esperan el metro, mostrando un mensaje directo, claro, y que hace pensar al que lo lee, sobre todo en tiempos donde la dictadura del pensamiento único tiene más fuerza que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!